La Asociación Diabetes Cero ha recolectado a un montón de magos para hacer sonreír a muchos niños y sobre todo para conseguir una buena recaudación y que esa evolución continúe hacia adelante. Estamos con el delegado de Diabetes Cero aquí en Vizcaya y es que hoy en el Paranifa de la UPV de aquí se monta una buena. Dime a qué se debe esto, va a haber magia, ¿por qué? Sí, bueno, somos una asociación que trabajamos con críos que tienen diabetes, entonces, bueno, son nuestros hijos sobre todo. La idea sería buscar financiación para investigación e incuración de la diabetes. Entonces, bueno, se nos ocurren cosas que hacer para sacar dinero y una de ellas ha sido esta. Teníamos un amigo que era mago, entonces nos dijo que podía montar una gala benéfica. Han venido seis magos, bueno, pues al final con su trabajo gratuito, por así decirlo, pues nosotros conseguimos parte de esa financiación. Nosotros lo que queremos es buscar dinero para que se pueda investigar en curación en diabetes, no en tratamiento, que eso ya está bastante trabajado y se sigue todavía, sino, bueno, lo que es curación. Es una asociación que está distribuida por toda España en diferentes sitios y que poco a poco nos vamos extendiendo, por así decirlo. Es una idea que empezó hace tres años en Sevilla y, bueno, pues poco a poco se ha ido extendiendo, poco a poco. Vale, para aquellos que nos conozcan al ver que estáis tan, bueno, en todas partes al final, ¿cómo pueden conoceros, acercaros a vosotros? Sí, bueno, tenemos una página, www.diabetescero.com, allí tenéis un poco de información de todo lo que es la asociación a nivel nacional y luego tenemos un mail también para Vizcaya, diabetescerovizcaya.gmail.com. ¿Podrías decirme por qué estás en esta asociación o por qué estás hoy aquí? Ah, no estoy porque Juan Carlos, que sí que habla un poco, es mi profesor de biología, me viene a ayudar. Vale, es un día a colaborar. ¿Vas a hacer magia o vas a estar aquí simplemente colaborando con la asociación? Bueno, Amanda, te veo con tu hija, ¿no? Estáis colaborando aquí al otro lado de este evento. Cuéntame un poco por qué estás aquí dentro de esta asociación. Cuéntame un poco la historia. Bueno, pues estar en la asociación es porque ella tiene diabetes tipo 1 desde que tenía 15 meses, ahora tiene 7 añitos. Y bueno, pues nos enteramos que existía esa asociación que recauda dinero para investigación, para buscar la cura de esta enfermedad, que es lo que queremos. Y nos apuntamos, por supuesto, 100%. Hemos conocido gente maravillosa y nos parece un fin buenísimo. Y vamos a estar aquí, pues a tope. Esto nos ha desbordado un poco porque se han vendido todas las entradas. Me parece que la gente en Bilbao es muy solidaria y estamos muy contentos. Vale, bueno, eso que parece, por lo que vemos hoy aquí, que va llegando todo a su destino, digamos, ¿no? Que estés consiguiendo un poco el objetivo. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho, pero estamos consiguiendo mucho también. Y la verdad que solo ya se ha hecho un congreso en el que hemos dado mucho dinero a tres proyectos de investigación que buscan la cura de esta enfermedad y eso nos hace sentirnos súper orgullosos y con mucha esperanza, con muchas ganas de que, bueno, pues de que una enfermedad como la diabetes, que les tiene sujeto a un pinchazo de insulina cada vez que comen, a una bomba de insulina en su caso, a mediciones continuas, pues si se puede eliminar eso, pues mejor que mejor para que viva mucho mejor. Claro. Vale, perfecto. Bueno, y tú estarás encantada hoy de estar aquí porque vienen magos, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes ganas de verles? Sí. ¿Qué crees que vas a ver ahora ahí dentro? ¿Qué te imaginas que va a haber? Muchos magos. Muchos magos. Estamos con el Mago Noc, que, bueno, colabora con esta asociación hoy aquí. Cuéntame un poco qué es lo que vas a hacer y cómo es que empezaste a participar, a colaborar en este evento con ellos. Bueno, pues mira, la cosa fue de casualidad. Un buen día estábamos hablando un amigo mío y yo. Este amigo pertenece a la asociación, que si sí, que si no. Y al final, quieras que no, pues te han metido. Y no, lo hacemos con mucho gusto y, bueno, veo que la gente ha respondido. Y, bueno, muy bien, muy bien. Encantados de hacerlo, tanto yo como los demás magos. Bueno, estamos con el Mago Chagu y nos va a hacer un truco, magia, algo. Sí, mira, os voy a explicar en estos casos cómo hacemos con las diabetes. Aquí solo viene gente de todas las edades, ¿vale? Pequeñitos, viene gente mediana y gente más grande, gente mayor. Pero en estas galas, lo bueno y lo mágico es que entre todos nos juntamos, nos revolvemos y todo. ¿Para qué? Para que todos, por una buena causa y por una única causa, nos hacemos iguales. El pequeño crece, se convierte igual que en mediano y el grande se encoge, ¿vale? Entonces, por una buena causa, todos somos iguales. Estamos con el Mago Oliver y es que él va a participar también hoy aquí contra la diabetes cero. Bueno, cuéntame un poco cuál es la historia, cómo te has introducido en esto. No, pues yo estoy aquí en la asociación de magos y me llamó un compañero que está relacionado con la asociación y para estas cosas siempre me gusta colaborar. Ya que tenemos la suerte de poder vivir de esto, pues que menos que poner nuestro granito de la arena en lo que mejor sabemos hacer, que es la magia. ¿Qué venís a ver aquí? ¿Que estáis todos muy contentos? ¿Qué vais a ver? Magia, ¿no? Sí, sí, magos. ¿Tenéis ganas de ver a los magos? ¿Tienes ganas de ver a los magos? Sí. ¿Sí? ¿Tú también? Sí. Vale. ¿Y os atreveis a salir con ellos? Sí. ¿Sí? ¿Sois valientes entonces? A ver una, esa de magia. Ajá, vale. ¿Y para qué me ha dirigido a esta recolecta de dinero? Para los diabetes, para la diabetes, sí. Vale, bueno, o sea que aparte de disfrutar, estáis haciendo una buena acción, ¿no? Viniendo aquí. Sí, sí, sí. Un espectáculo de magia. De magia. Bueno, ¿y estáis preparados? ¿Tú estás preparado? Sí. Un montón de magia y un montón de chicos que hagan cosas muy originales con la magia. Ah, muy bien. Y tú lo vas a ver bien, ¿no? Con los ojos bien abiertos. Sí, un teatro de magia. Un teatro de magia. Bueno, bueno. ¿Y creéis que vais a ver los trucos o no? ¿Vais a disfrutarlo? Y ya está. Vamos a disfrutarlo y ver los trucos. Vale. ¿Y vais a aprender a hacer algo igual? Sí. Sí. ¿Tenéis ganas de verlo? Sí. Un teatro de magia. Un teatro de magia. Vale. ¿Y luego qué creéis que va a pasar ahí dentro? Que nos van a enseñar. Que le va a haber un sorteo de regalos. Ah, o sea, que hay sorteo también. ¿Qué vienes a ver aquí? Magos y regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.